En horas de esta tarde se registró un nuevo accidente de tránsito. La ruta interbalnearia fue protagonista de un nuevo accidente. En este caso fue a la altura de la localidad de Aguas Verdes, en el acceso exactamente a las 15.50 de este viernes. Se registró el accidente cuando un vehículo Renault intentaba salir a la ruta. Fue embestido por un Peugeot 206 que transitaba de sur a norte rumbo a San Clemente del Tuyul. Como saldo del accidente se registraron cuatro víctimas, personas que resultaron contusas. Fueron trasladados al hospital local. Tres de los sujetos heridos pertenecían al vehículo Renault. La otra persona al vehículo Peugeot 206. Están todos en observación. Se evalúa su situación de salud. Mientras tanto la policía vial ordenó un desvío para poder de esa manera no detener el tránsito vehicular sobre la cinta asfáltica. Cosa que llevó algún tiempo puesto que peritos tuvieron que realizar allí su labor. Poco más tarde la situación quedó totalmente normalizada en la ruta interbalnearia. Y la circulación va con normalidad.